Experiencia de aprendizaje 6. Tercero y cuarto grado de secundaria. Actividad 3. Una vida sin drogas es saludable. Hola. En la actividad anterior, aprendimos a enfrentar la presión de grupo y a tomar decisiones responsables para prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. Ahora, conoceremos qué acciones podemos desarrollar para mantener una vida saludable libre de drogas y que nos permitan seguir logrando nuestras metas. Para acercarnos al tema, leamos con atención la siguiente historia. Hola. Soy José Ignacio. Quiero contarles que estoy en cuarto de secundaria y vivo en Lima con mi hermana, que estudia mecánica en un instituto. Nuestros padres nos enviaron a Lima a estudiar, mientras que ellos se quedaron en Huancayo dirigiendo el negocio familiar. Cuando mis tías se enteraron de que viviríamos solos, hicieron muchos comentarios nada favorables a nuestros padres, como por ejemplo que íbamos a estar expuestos a diversos vicios o drogas y que no íbamos a tomar en serio nuestros estudios, ya que nadie nos podría controlar. Hasta dijeron que era la peor decisión que mis padres habían tomado y que nos estaban dando carta libre para ser personas de mal vivir. Mis padres solo dijeron que respetaban su forma de pensar, pero que conocían bien a sus hijos y confiaban en nosotros. Llevamos ya tres años en Lima y nos va muy bien. Mi hermana está por culminar su carrera de mecánica y yo estoy aprendiendo mucho en la escuela. Al inicio, mis padres se turnaban para venir cada fin de mes, luego, lo hacían cada tres meses, pero por la pandemia todo el 2020 solo nos comunicamos por celular y videollamadas. Hemos comprobado que parte de lo que dijeron mis tías es cierto. Hay riesgos en la ciudad, muchos centros de venta de licor, venta de drogas ilegales, y otros, pero nosotros tenemos las cosas claras sobre lo que queremos en la vida, para nuestro bienestar y el de nuestra familia. Por lo pronto, mi hermana en su tiempo libre se dedica a practicar atletismo y natación, porque quiere enseñar a nadar a mis padres, y yo, por mi lado, elaboro murales en cartulinas, telas y pared de concreto, aunque por la pandemia tuve que aprender a practicar mi arte en forma digital. También me he dedicado a sembrar y cuidar plantas. Así que ya saben, amigas y amigos, nosotros preferimos llevar un estilo de vida saludable que nos permita cumplir nuestras metas y decirle no a las drogas, por nuestro bien, el de nuestros padres y el de la sociedad en general. Después de haber leído atentamente la historia, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la situación de riesgo que enfrentaron José Ignacio y su hermana antes de vivir solos? ¿Qué situaciones de riesgo mencionaban los familiares de Ignacio y su hermana frente a la decisión de vivir en Lima? ¿Qué hicieron José Ignacio y su hermana para enfrentar las situaciones de riesgo frente al consumo de drogas? Ahora que reflexionamos sobre la base de estas preguntas, es importante que vayamos comprendiendo algunos elementos claves. La adolescencia es una etapa de descubrimientos, tanto de nuestro mundo interno como del entorno. Lamentablemente, hay muchos riesgos que enfrentamos en esta acción de descubrir y experimentar, como el consumo de alcohol, cigarros u otros tipos de drogas, que traen consecuencias negativas. Lo importante es darnos cuenta de que consumir esas sustancias afecta nuestra salud, porque todas influyen en nuestro sistema nervioso central, y es este el que dirige el funcionamiento de todos los demás sistemas de nuestro cuerpo. En ese sentido, tenemos que aprender a enfrentar situaciones en las que amigas, amigos o conocidos nos pudieran ofrecer drogas. En esas circunstancias, utilicemos nuestra capacidad para decir no y tomar decisiones responsables, ver actividad anterior. Resulta indispensable saber elegir aquello que nos permita tener una vida saludable, libre de drogas. ¿Qué actividades podrían ayudarnos a enfrentar situaciones de riesgo frente al consumo de drogas? Deporte El deporte nos ofrece la oportunidad de combinar el esparcimiento y el trabajo en equipo. Asimismo, mejora nuestra actitud personal y colectiva. Procuremos practicar deportes que no sean muy comunes y, de preferencia, que sean inclusivos. Actividades artísticas Realicemos actividades de expresión artística, teatro, música, pintura, dibujo, baile u otras que nos llamen la atención. Procuremos involucrar a nuestra familia, a fin de promover la integración, la confianza y el fortalecimiento de la autoestima. Seamos creativas y creativos. Establezcamos acuerdos y momentos para presentar las expresiones artísticas. Reuniones virtuales y paseos por la comunidad con familiares, amigas y amigos. Las reuniones virtuales para compartir momentos divertidos y contar experiencias y anécdotas ayudan a mantener nuestra mente activa y sentir la compañía y el cariño de otras personas. Organicémonos en familia y planeemos salidas, caminatas, trotes, paseos por la comunidad o el barrio, siempre tomando en cuenta las medidas de seguridad para cuidarnos de la COVID-19. Estas actividades contribuyen a enfrentar situaciones de riesgo y evitar caer en problemas como las drogas y la presión de grupo. Ponemos en práctica lo aprendido. Luego de reflexionar sobre las actividades que podemos desarrollar para enfrentar situaciones de riesgo y tener una vida saludable, estamos listas y listos para poner en práctica lo aprendido. Realiza lo siguiente. Paso 1. Revisa las reflexiones a las que arribaste en las actividades 1 y 2. Paso 2. Tomando en cuenta las ideas de las actividades 1 y 2 y sus anexos, elabora un afiche o dibujo en el que orientes a tus compañeras y compañeros sobre la importancia de enfrentar adecuadamente la presión de grupo y el consumo de drogas. Paso 3. Si deseas mayor información, lee las infografías de los anexos 1 y 2, una vida sin drogas es una vida saludable y, soy autónomo frente al consumo de drogas. Recuerda, seamos creativas barra diagonal o si organicemos nuestras producciones utilizando el material que tengamos a nuestro alcance. Podemos compartirlas con nuestra tutora o nuestro tutor. Ya estamos culminando. A continuación, algunas ideas muy valiosas e interesantes. A pesar de que en la actualidad existen numerosas campañas o proyectos sobre los riesgos del consumo de drogas, llevados a cabo por instituciones de la sociedad civil, el Estado y las instituciones educativas, es importante mantenernos cada vez más informados al respecto. Poner en práctica nuestras habilidades sociales y emocionales permitirá prevenir el consumo de drogas, en especial aprender a decir no y tomar decisiones responsables. Practicando actividades deportivas, artísticas y recreativas desarrollaremos una vida saludable, libre de todo tipo de drogas. Ahora, veamos juntas y juntos nuestros aprendizajes. Marca con un aspa X en el recuadro correspondiente. Aprendizajes. Mucho. Más o menos. Poco. Reconocí situaciones y conductas de riesgo con relación al consumo de drogas. Reflexioné sobre diversas situaciones que me ayudan a enfrentar la presión de grupo. Propuse acciones creativas para enfrentar la presión de grupo frente al consumo de drogas. Felicitaciones. Desarrollamos las tres actividades propuestas. Estamos listas y listos para promover acciones que nos permitan tener una vida saludable, libre de drogas. Autoevaluación de la evidencia de aprendizaje. Sí. No. Comentarios u observaciones. Identifiqué situaciones y conductas de riesgo frente al consumo de drogas. Propuse mensajes claros y creativos en torno a la presión de grupo. El material gráfico que desarrollé presenta orientaciones para enfrentar la presión de grupo. Especial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!